¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gus? Portavoz de Jucil, de la rama Jusapol, hay una policial, hay una de Guardia Civil, y Agustín, Agustín Leal, es el portavoz de esta rama, que es la asociación mayoritaria en la Guardia Civil. ¿Tú dirías, como ha dicho Marlaska, que desde el Duque de Ahumada hasta ahora no ha habido un director de la Guardia Civil como María Gámez? Bueno, Marlaska obviamente tiene la realidad distorsionada o no dice la verdad. O sea, eso es imposible. María Gámez ha llegado a la Guardia Civil y la deja peor de lo que estaba. No ha cumplido ninguna de las promesas. La Guardia Civil está retirada en parte del territorio nacional. Sesión encubierta de competencias en materia de seguridad ciudadana en la comunidad catalana. Tráfico en Navarra. Grupos de rescate en montaña en Navarra, en Alroncal. Grupos de desactivación de expulsivos tanto en la comunidad vasca como en la comunidad catalana. Sesión de las competencias de policía marítima y policía judicial en la franja marítima costera a los mozos de escuadra, cuando por ley esas competencias pertenecen a la Guardia Civil. La seguridad de la Copa América, que se disputará en aguas territoriales españolas de esa comunidad autónoma en 2024, se la cede a los mozos de escuadra en detrimento de la Guardia Civil. Desaparición de la unidad estrella puntera y ejemplo mundial de lucha contra la droga como es el Oconsur en el campo de Feraltar. Compra de material defectuoso, déficit de efectivos. No han cumplido con la equiparación salarial. Por no hablar ya de la ley de personal, que era totalmente discriminatoria e inconstitucional, como así lo han demostrado los servicios jurídicos de Jucil, donde primaba el acceso a la mujer, aún con menos nota que el hombre. Gracias a un escrito que envía Jucil al tribunal europeo, a la defensora del pueblo de la Unión Europea, se para, se echa para atrás, porque era totalmente discriminatoria por razón de sexo, se atentaba contra el artículo 14 de nuestra Constitución. El legado de Gámez es el legado de Marlaska. Un auténtico desastre. Este desastre, yo tengo la sensación, esto ya sí que es percepción mía particular, Gus, no sé si coincidirás con ello, que realmente ha contado con María Gámez para que se consiguiera realizar, porque quien lo planificaba era precisamente el gobierno. Yo tengo la sensación de que cuando tú en el gobierno pactas con gente como Bildu, pactas con gente como Esquerra, que no te voy a pedir la opinión, pero yo creo que es evidente y discutirlo es un poco ridículo, no, evidentemente a vosotros nos quieren, no nos quieren a ninguno de los que defendemos España, las instituciones, la Constitución, la seguridad jurídica y un Estado de Derecho. Pues al final, evidentemente acabas yendo contra la Guardia Civil porque sois una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, porque defendéis todo lo que yo acabo de citar, que es lo contrario a lo que defienden ellos. Y yo tengo la sensación de que María Gámez ha sido la correa de transmisión para que se os hiciera todo lo que tú acabas de narrar, que déjame que incorpore yo otra cuestión. Nosotros hemos pagado más de 300 millones de euros en material y directamente en aportación económica a Marruecos para que desarrollen ellos el control de inmigración que debería haberse convertido en material y pago para dotar bien a la Guardia Civil para que hiciéramos nosotros el control de las fronteras, no Marruecos, que evidentemente si te está diciendo que no reconoce Ceuta y Melilla como plazas españolas, ¿cómo va a proteger bien las fronteras? Bueno, no podía estar más de acuerdo contigo. O sea, no solo los 300 millones que le ha dado España a Marruecos, sino los 15.000 millones que le ha dado la Unión Europea a Marruecos, de los cuales 10.000 millones el Reino Alagüí los ha utilizado para modernizar y potenciar sus fuerzas armadas, comprando armamento de última generación pagado por Europa, pagado por España. Aquí da la impresión de que hay un pacto no escrito con Marruecos para no reforzar nuestra frontera sur, la de la Unión Europea, el franco sur de la OTAN, la frontera sur de España, en las ciudades autónomas y en Canarias. No se aplica la legislación en materia de extranjería, no se refuerzan los efectivos de la Guardia Civil y todo vale cuando un grupo de violentos asalta nuestra frontera, la violan sistemáticamente por puntos no autorizados, la cruzan, agreden a los Guardias Civiles y se les tramita la solicitud de asilo. Efectivamente, la Guardia Civil ha sido la punta de lanza del Estado de Derecho, que ha usado ese Estado de Derecho, la soberanía del pueblo español, para vencer al terrorismo de Tarra, para luchar contra el golpe de Estado junto con la Policía Nacional el 1 de octubre. Y nosotros lo vemos así, la Guardia Civil es lo poco que queda del Estado, de la representación del Estado, en comunidades autónomas como la vasca, como la catalana y como la navarra. Y a ellos les molesta, les molesta porque la Guardia Civil es infranqueable si no se destruye desde adentro, que es lo que están haciendo. Hace poco tuve una reunión con secretarios provinciales de Jucil en Castilla y León y uno de ellos me dio un ejemplo muy claro. Es como si haces un muro de ladrillo muy fuerte, que es la Guardia Civil, y vas quitando un ladrillo de aquí, otro de allá, otro más arriba, otro más abajo. Al final el muro se debilita y se cae. Pues eso es lo que buscan los socios de Pedro Sánchez y él, para mantenerse en el poder, por sillones, por cuotas de poder, por una hora más en el Falcon, pues te den todas esas demandas del independentismo y de Marruecos. Pues fíjate, Gus, que tengo una mala noticia, es que tengo la sensación de que María Gámez se les ha caído por la órbita de corrupción que tenía en torno a ella, pero tengo toda la sensación de que la nueva persona, Mercedes González, la ponen exactamente para lo mismo. Bueno, yo creo que incluso puede llegar a ser buena María Gámez. Bueno, pues resulta que el próximo día 30 teníamos un pleno del Consejo del Cuerpo de la Guardia Civil y ella desde este momento ha decidido posponerlo ya unos días. Muy dialogante, ¿no?, ella. Claro, es de obligatorio cumplimiento hacerlo cada trimestre, ya ha pasado el trimestre, el 30 de abril hace el trimestre y ha dejado posponerlo. Debe necesitar tiempo para aterrizar, ¿no?, lo cual nos parece, pues, una falta de respeto y una total dejadez de funciones e irresponsabilidad, ¿no? Nuestro consejo a la nueva directora general es que lo primero que tiene que hacer es imbuirse del espíritu de voluntad de servir de los uniformados de la Guardia Civil, ponerse a trabajar. Hay mucho por hacer, muchísimo. Es cuestión solamente de voluntad política y la verdad que con esta actitud ya de principio, pues, está dejando mucho que desear. Gus, paciencia, paciencia y quédate con que evidentemente tenéis toda la comprensión y todo el cariño por parte de la población española, porque yo creo que es tan obvio lo que están haciendo. Pero paciencia porque me da que os toca tener que seguir aguantando, ¿eh? Seguiremos aguantando e intentaremos ser la institución más valorada por todos los españoles, que es lo único que nos importa año tras año. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, Gus.